Pues hombre, yo creo que el rock le ha tocado, el sistema lo adaptó, el sistema es muy grande. El sistema es tan grande que se ha apropiado de muchas cosas. El sistema tiene que existir para controlarnos, porque si no esta mierda sería un desaforado. Obviamente hay personas, siempre, en todo el transcurso de la humanidad, que han estado en contra de lo establecido. Por eso ha creado los cambios. Pero yo creo que uno diga, ¡ah, qué suerte con el sistema, gonorreas! Eso es como ponerme yo a terror de tumbar una pared a la punta de puñetazos. Entonces es mejor aplicar la política de la pulga en el perro. Por ejemplo, una pulga usted no lo mata. Por ejemplo, en Bogotá, uno se monta en un bus y se le monta una pulga y ¡ay, ay, ay! ¡Qué incomodidad tan hijueputa! Entonces más o menos es un parangón entre lo que sería, uno es la pulga y el sistema es la persona. Uno no puede, de pronto la persona sí lo puede despichar a uno, pero generalmente la pulga se le escapa a uno. Yo soy el quien soy. Yo soy yo, es que, o sea, es que, perdóname, yo no soy rockero ni soy metalero, yo soy un hombre libre. Yo soy yo. Pues de pronto puedes ser egoísta, único tal vez, sí. Pero, pues sí me gusta el rock, me identifico con el rock, pero no me gusta que me encasillen. De pronto me pegan en el cuadrito. ¿Este man es este man? No, yo puedo tener muchas facetas. Los seres humanos tenemos muchas facetas. Lo que pasa es que a uno de pronto por complejo, porque no encontraron más o no pudieron aprender más o sentir más sobre ellos mismos, tuvieron que encasillarse en algo. Y picárselo de hardcoreero, de metalero, de rockero, de salsero, de... Eso no, eso me parece huevonada. Ahora, yo soy latino, colombiano, sudamericano, étnic, multietnico, además. Tienes una mezcolanza, un collage, el hijueputa, de sangres y de cosas. Para decir que yo, que no, que es que yo soy radical, que solo rock. Hola, soledad, no me extraño tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola, soledad, esta noche te esperaba, pero no, no digas a mí nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro en el dolor, me queda solo el subido, porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo. Ven, ven que vamos a charlar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo. Yo soy un pájaro en el dolor, me queda solo el subido. Yo soy un pájaro en el dolor, me queda solo el subido.